Para Fabio Álvarez, Pumas y América son los más grandes del fútbol mexicano. Para Fabio Álvarez, el duelo de liguilla entre Pumas y América será entre los más grandes de la Liga MX, y por eso ambos clubes ponen mucho en riesgo, además del honor que implica una serie de esta magnitud. Creo que los dos son un equipo grande, son los dos más grandes del fútbol mexicano, y eso pesa mucho para los dos, pero bueno, uno de los dos tiene que quedarse afuera, otro avanzar, ojalá que seamos nosotros los que avanzamos, vamos a dar lo mejor de cada uno, tenemos que estar al 100% en todos los aspectos, sabemos que es un partido muy importante, se juegan muchas cosas, nosotros tenemos que creer y confiar en lo que venimos haciendo, que creo que si venimos haciendo lo que demostramos en los últimos partidos, somos un rival difícil, creo que un clásico obviamente marca muchas cosas, sabemos todo lo que nosotros nos jugamos, de la puerta hacia adentro sabemos todo lo que significa este partido, y por eso te voy a decir, tenemos que estar al 100% en todos los aspectos, concentrados al 100% y dar lo mejor de cada uno. En estos partidos no hay ventaja, obviamente es un partido, un clásico que se juega a morir, tenemos que estar, es como te dije recién, no tenemos que dar ventaja en nada, creo que tenemos que seguir demostrando, confiar en lo que nos trajo hasta acá. Luego de ser el centro de atención por sus afusivos festejos, Eric Lira anticipa que seguirá haciéndolos para mostrar su pasión, y por ahora no tiene nada planeado en caso de alguna anotación contra América en la ida de los cuartos de final. No sé, igual de, no sé, no puedo planearlo, no puedo planearlo, pero creo que no se va a lograr si lo hago. Creo que cuando nos hicimos víctimas, siempre nos hicimos responsables de lo que estaba pasando, pero también sabemos que estamos a tiempo, o llevamos la oportunidad de pasar a repechaje, y pasando a repechaje puede pasar cualquier cosa. Se ganó el repechaje y empieza un torneo nuevo, como repito, y hay que seguir por la misma línea. Nunca hemos sido favoritos, nunca hemos sido favoritos, siempre hemos sabido que igual la prensa, la gente no nos quiere, pero bueno, no pasa nada, nosotros trabajando en lo nuestro y poco a poco se van logrando las cosas, entonces poco a poco vamos levantando la mano.